hola cómo están acá estoy otra vez voy a hacer otro rostro sobre papel pero esta vez lo voy a hacer con pastel seco que hay una gama de colores amplísima pero a mí como suele gustarme lo monocromático o el blanco y negro hoy lo que voy a utilizar son tres colores con una paleta de colores un poco extraña que va a ser un gris un negro y un ocre un amarillo ocre así que voy a combinar estos tres colores bueno a ver cómo quedan combinados lo primero que voy a utilizar de base es el color intermedio de todos estos digamos que el ocre es el color claro el negro el oscuro el gris sería como el tono medio de valor medio así que de esta manera voy a comenzar a manchar más o menos voy ya buscando que se construya el rostro no es cierto ya más o menos se puede entrever que están los ojos la nariz y la boca pero bueno sin definirlo son simplemente manchas manchas que me pueden sugerir las manchas las puedo así ensuciar con la mano es el pastel un poco menos volatil que la carbonilla la carbonilla es todavía más blanda los pigmentos se pueden manipular mejor en este sentido pero no importa se puede trabajar de la misma manera una vez que tengo más o menos la base gris que es el color intermedio puedo pasar a trabajar ciertas luces en ciertos sectores todo esto un poco lo voy improvisando sobre la marcha puedo tener un modelo lo puede estar inventando pero más o menos voy viendo cómo va quedando a medida que voy pintando no necesito una precisión absoluta con esto y me voy manejando con los tres colores una vez que tengo la base que veo dónde va cada elemento bueno los voy detallando de a poco pero la idea es hacer algo no muy realistas hacer algo muy suelto que me sugiere a la cara la construcción del rostro pero sin llegar a obsesionar me con los detalles estoy trabajando de la misma manera que había hecho con la carbonilla repito pero estoy utilizando otros elementos otro material como les decía es menos volátil un poco menos volátil pero se puede trabajar de la misma manera el pastel también se puede utilizar de un modo preciso no hace falta enloquecerse de esta manera pero lo que quiero mostrar es que en pocos minutos sin demasiado trabajo simplemente con algunas manchas se puede representar un rostro o cualquier cosa que querramos y lo mismo que hice con la carbonilla voy a pasar a las gomas de borrar acá tengo la goma anterior todavía que estaba un poco sucia no importa pero bueno me puede servir igual voy así marcando las luces puedo utilizar una goma un poco más dura para quitar un poco más los pigmentos cuando lo creo necesario también puedo jugar con la goma generar texturas es cuestión de ir probando de ir obteniendo resultados tal vez de un modo instintivo por supuesto sé lo que voy a hacer sé más o menos dónde quiero las luces y las sombras pero después las voy buscando sobre la marcha nada es definitivo esto es algo bastante instintivo bastante suelto es lo que tiene de bueno esta técnica no enloquecerse buscando resultados ni detalles particulares simplemente soltarse jugar un poco y bueno a ver qué surge si lo creo necesario voy buscando detalles eso sí como en este caso en la nariz o también en los ojos que son importantes en un rostro son muy importantes los ojos por lo tanto busco construirlos busco representarlos y así se me va construyendo también este rostro puedo volver a los colores intermedios por ejemplo el gris que me puede ayudar a generar también ciertos valores intermedios si los necesito le voy buscando digamos la vuelta de a poco y así se va construyendo es la misma soltura que había logrado con la carbonilla en el vídeo anterior pero le di cierta cromaticidad ciertos colores me manejé con dos valores como son el gris y el negro con un color como es el ocre creo que combinado quedó interesante no quedó blanco y negro no quedó monocromático y los resultados quedaron bastante satisfactorios puedo seguir jugando encima puedo tomar el lápiz como la vez pasada y generar ciertos detalles si considero que valen la pena estas líneas finas suelen quedar muy gráficas suelen ayudar a la composición a la terminación del dibujo de por sí y así lo podría ir considerando ya terminado bueno una vez más les pido que se suscriban por favor si no lo hicieron ayuda muchísimo al canal y un like y comentar todas esas cosas de youtube y si quieren donar colaborar con el canal también pueden entrar en cafecito para argentina y paypal para el exterior que les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje así que les mando un abrazo enorme y nos veremos en el próximo vídeo chao 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 chao